Y ocho veces que Suga de BTS mostró su debilidad por el magne Jungkook. BTS siempre han sido recibidos como una persona sensata y nunca vistos como alguien sentimental. Sin embargo, cuando se trata de Jungkook, Suga es todo un corazón. Suga tiene una debilidad por el magne dorado y ha tomado a Jungkook bajo su protección como si adorara a su Hyun, cuidando de su Doh Sang. Y aquí hay ocho casos en los que Suga mostró su protector suave, que era con Jungkook. Uno, Suga se presentó en la bobina irlandesa de Jungkook. Mientras estaba de vacaciones en Malta, Suga llevó a Jungkook a un bar para enseñarle a beber whisky. Pero Jungkook prefería una bebida dulce a base de leche, por lo que Suga se le presentó a la bebida de Iris Bomb a Jungkook. Por supuesto, todavía bebían whisky y disfrutaban mucho de su tiempo juntos. Dos, Suga deja que Jungkook haga lo que quiera. Jungkook es un niño muy juguetón y a veces se alegra y se extiende a meterse con el cabello de Suga o cualquier cosa que lleve puesto. Pero como un Hyun indulgente, Suga le permite hacer lo que quiera sin irritarse. Tres, Suga hizo que Jungkook se sintiera mejor consigo mismo. Durante su quinto evento de Festa Attic, Jungkook compartió con los miembros de su grupo que pensaba que su yo privado era insignificante. Pero era lento y no estuvo lo suficiente. Suga lo contradijo y dijo que sus actividades actuales, que incluyen ver y editar videos, también eran de forma de estudio. Como saben, Jungkook es un editor de video excelente. Y esta fue la forma en la que Suga le dijo que también era un buen estudiante. Cuatro, Suga reconoció que Jungkook tenía un gran corazón desde el principio. Aún en el mismo evento de Festa Attic, se le pidió a todos que describieran al miembro a su lado. Suga describió a Jungkook como alguien que superó bien sus miedos. Cuando J-Hope mencionó que Jungkook ahora tiene un corazón más grande, Suga dijo que ya tenía un gran corazón cuando era más joven. Simplemente no lo veía de esa manera. Suga pudo ver las mejores cualidades de Jungkook incluso mientras crecía con ellas. Cinco, Suga le pidió a Jungkook que hiciera el desafío del tapón de botella. Cuando B pidió que hiciera el desafío de la tapa de botella, Suga le pidió a Jungkook que lo hiciera. Teniendo plena fe en Jungkook de que haría el desafío a la perfección. Seis, Suga reconoce el arduo trabajo de Jungkook. En una entrevista para la revista, se le pidió a Suga que le diera un mensaje a Jungkook y este fue su mensaje a los Golden Magne. Aunque eras el más joven, te convertís en un hombre adulto en poco tiempo. Hemos visto tu crecimiento de cerca, pero es un poco extraño. Sé que siempre estás trabajando duro, así que espero que sigas igual que ahora. Siete, Suga le envió a Jungkook un dulce mensaje diciendo que te amo. En su celebración de festa 2018, Suga habló sobre enviar dulces mensajes a los dos miembros y Jungkook admitió que era uno de ellos. Los otros miembros dijeron que Suga no era del tipo que enviaba dulces mensajes o dijera estas tres palabras, pero hizo ambas cosas por Jungkook. Ocho, Suga se ríe mucho de todos los chistes de Jungkook. Cada vez que Jungkook intenta hacer reír a sus Heungs, Suga se ríe más fuerte y Jungkook siempre lo hace caer de rodillas riendo, como se muestra en este video. La amistad compartida entre Suga y Jungkook es realmente especial. Ambos tienen suerte de haberse encontrado. Y el padre de Suga de BTS le da a Jungkook un apodo que describe su personalidad a la perfección. El magne de oro JK tiene muchos apodos, pero uno de los apodos más dulce vino del padre de Suga. Recientemente 200 ARMY fueron seleccionados al azar para asistir a un evento especial en vivo con BTS, una fiesta de pijamas en línea. En una acogedora reunión de Zoom, los miembros de BTS respondieron las preguntas de los fans y compartieron TMI sobre los mismos. Los afortunados fans que asistieron al concierto fueron los primeros en descubrir el apodo de Jungkook. El padre de Suga llamó a Jungkook, Sundongi, una palabra que se usa para describir a una persona pura y gentil. En esta descripción perfecta de esta estrella de buen corazón, se trata de todos los que conocen con amabilidad incluso a este pollo. Además del apodo de Jungkook, los fanáticos aprendieron otros TMI, incluso estos. Come sapyob sal, panceta de cerdo, cuando se siente triste. Y no tiene su guía para la canción Magic Shop. Le gusta el whisky y ha soñado con escribir canciones. Eso que acabas de ver es la nueva presentación de Suga de BTS para la nueva canción de Samsung. Y Suga es el nuevo productor de Samsung y suma otro logro a su carrera. A lo largo de ocho años, Jungkook de BTS escribió y produjo canciones para su regreso musical para otros artistas y ahora se unió a una de las empresas más grandes del mundo con la nueva versión de un ringtone que estará en los nuevos teléfonos inteligentes. Se informó que Suga y Samsung se unieron en una nueva colaboración en la que el idol explotó su faceta creativa como músico. Sin embargo, se encargó de la producción de El Ringtone Over The Horizon, siendo oficial de los celulares de la marca. El nuevo tema que creó el rapero de Beat Heat posee sus marcas características como sonidos de violines, percusiones, algunas frases con su voz y otros detalles que entusiasmaron profundamente el corazón de ARMY. Suga declaró que desde que era muy joven tenía la idea de hacer una pista instrumental. Ahora se le presentó la oportunidad con Samsung y fue un proceso increíble en el que puso todo su compromiso como productor. Su misión con El Ringtone fue darle su propia interpretación, manteniendo la melodía fiel a su estilo, pero siempre con miras a llegar a una audiencia más amplia. Obviamente se refería a que, como ha dicho anteriormente, que sea un poco más comercial. Los representantes de la empresa compartieron que el integrante de BTS era la persona indicada para el remix de Over The Horizon por su experiencia y talento. El tono estará como predeterminado en todos los smartphones de la marca. A través de las redes sociales, ARMY festejó este nuevo logro en la carrera profesional del intérprete de Permission to Dance con el hashtag ProdSugaWorldDomination y la mención de SugaWorldWideMusicProducer, que ingresaron a tendencias de varios países del mundo. ¿Y BTS nominado a los VMA 2021? Ese es el tutorial para votar por la banda. La temporada de los premios y galas anuales ya comenzó. Los organizadores de los MTV Video Music Awards 2021 ya revelaron la amplia lista de los artistas nominados y los integrantes de BTS no pudieron faltar. Este año, la boy band de K-pop liderada por RM podría llevarse a casa más de cuatro estatuillas por su impacto mundial con los singles en inglés, Butter y Dynamite, que rompieron toda clase de récords y marcas en las plataformas musicales. Las nominaciones de BTS en los MTV Video Music Awards 2021 son ARMY ya difundió que este año pondrán especial esfuerzo en las votaciones al ser uno de los fandoms más grandes y dedicados. Iniciaron con el apoyo de los integrantes de BTS desde el primer segundo. Si crees que es muy difícil votar por BTS o no sabes cómo iniciar dando tus votos por los idols, este es un tutorial en el que paso a paso te será más sencillo y fácil dar de tu amor a la boy band. 1. Ingresa a la página web oficial de los MTV Video Music Awards 2021 en la página de Paso 2. Te va a pedir emitir tu voto con alguna cuenta de Google o Twitter para que tengas en cuenta estos datos. Paso 3. Busca las categorías a las que BTS está nominado. Solo se encuentran disponibles Canción del Año Mejor Pop y Mejor K-Pop. Paso 4. Ya detectaste las categorías, votas haciendo clic en el botón de Más y puedes hacerlo hasta 20 veces seguidas. Paso 5. Cuando ya hayas agregado todos tus votos, es tiempo de seleccionar Submit Votes. Paso 6. Listo. Ya que votaste por BTS para los MTV Video Music Awards 2021, ahora puedes esperar algunas horas para ingresar a la página y volver a apoyar a la banda. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita. Dime qué integrante es tu favorito. Comenta algo de los integrantes de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!